1, 2, 3, 4, torero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Roundo ya! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Dame! 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 ¡Dame la música! Y me someto a los instintos convirtiéndome en sus textos Mi juicio es el error Mi futuro está en sus manos y si acaso es un pecado ¿Qué le voy a hacer? ¿Cómo puede ser tan bella y a veces envenenarme con su dosis? Ella tiene el tóxico a mi dulce la sustancia de mi amor en el control Un maldito veneno que viene en frasco de beso, tengo piscitos de miel Venga, tú te has sentido, soy un iluso perdido que vende el alma por las dejas de él Un maldito veneno, esto se va a poner feo, ya me lo aliviaré Voy a jugarme con fuego, a derretir este hielo, no moriré por una mujer Un maldito veneno, esto se va a poner feo, ya me lo aliviaré por una mujer ¡Aplausos! ¡Gracias!